Llego a Montalbán. Si alguna vez tuviste una... una propuesta interesante, pero hoy... ¡Hoy! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? No puedo evitar, no puedo escapar. La más bella, desde que te vi, no te dejó de pensar. Y cuando estoy dormido, te vuelvo a soñar. ¿Tú no ha sido colegio y qué cosa? ¿No te han enseñado sobre la cadena alimenticia? Es la ley de la vida, pero es la ley del más fuerte. ¿Así es o no? ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Es la tercera vez que me hace perder el tiempo, Diego! Llego a Montalbán. Si alguna vez tuviste una... una propuesta interesante, pero hoy... Hoy tú no eres ni una sombra de lo que fuiste.